En la mitad, es donde se configura y donde miras, digamos, que tenga lo que necesitas. Y cuando ya te vas a ir a esta marra al árbol y demás, acuérdense siempre de dejarla en lo de más arriba. Que ahí es donde ya queda funcionando. Usted sabe por qué empieza a echar esta lucecita. Cuando ya dejas echar la lucecita, ya es porque va a empezar a tomar las fotos automáticamente. Lo primero que hay que anotar es que... Número de cámara. ¿Y cuál es el número de la cámara? Los últimos cuatro números. Exactamente. ¿Qué sigue? La fecha de inicio. Se debe anotar la fecha en la que ustedes van y colocan la cámara. Y después, hora de inicio. Exacto. La hora, lo más exacto que se pueda usar. O sea, que tienen en el reloj 618, entonces anotan 618. Foto de inicio es el primer numerito que aparece en la pantalla. ¿Cuántas fotos lleva tomada la cámara? Cero. ¿Cuántas fotos le caben a la cámara? 6456. Exacto. Ya tan pronto la tenemos programada, la prendemos, que es con el botoncito arriba. Y la cerramos. Y fíjense en qué otro bombillo rojo. Tan pronto deja de salir el bombillo rojo, la cámara comienza a... Bueno, entonces la primera observación es que busquen el palo que esté como lo más... Lo más recto, lo más parado. Porque si ustedes la amarran a esta, la cámara nos queda así. Este está como más recto, entonces este podría ser el indicado. ¿A qué altura se pone la cámara? A la altura de la rodilla. Pero más o menos, más o menos es a la altura de la bota. Ustedes siempre van con bota, ¿cierto? Con bota pantanera. Hasta donde llega la caña de la bota, ahí ustedes ponen la cámara. Si las pueden dejar un poquito más abajo de la caña de la bota, mejor. Ahora, ¿cómo se amarra? Dice. Exacto. Si la amarra así, le va a quedar como chueca. Ajá, exacto. Si la pasa por un solo palo, ya mejor. La correa siempre tiene que ir por debajo de la cámara. ¿O por encima? O por encima de la cámara. Se la amarran al palo. Le pasan varias vueltas hasta que ya se le dais las vueltas. ¿Qué lado está mirando ese lente? ¿Está mirando muy para arriba o muy para abajo? Muy para arriba. Entonces hay que como que bajarlo. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Eso. Entonces ahí le puedes meter detrás un palito, por ejemplo. Acá podemos meterle una cunita para que quede bien. Entonces, mientras un monitor está colocando la cámara, el otro monitor se hace al frente y le dice, no, vea, quedó muy arriba, entonces bájela, quedó muy chueca como de la. Y el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!